Un hombre que iba por un camino, que quizás a su casa le conducía, que llevaba consigo una pala, y a mitad del camino, un hoyo abrió, que entierra usted, y él me contestó. Y a la gente de hoy en día, no sabe lo que es amor, juega con los sentimientos, sin tener ya compasión, solo buscan los placeres, solo buscan la pasión, no lo pagarán aquí en la tierra, pero si ante el creador. La realidad es insoportable. Yo siento que falta poco. ¡Ey!